Vamos a ver caballero, llegó el nuevo baile del sillón, a balancear de todo el mundo. Otra vez el meneito, vamos a ver. El baile del sillón es abrazón, el baile del sillón es retosón, el baile del sillón no es danzón, el baile del sillón lo bailo yo. Y que balanceo, que bamboleo, siente todito mi cuerpo cuando yo le bailo el baile del sillón, porque es un ritmo tan suave que no da mareo ni da soponpon. De nuevo otra vez el balanceito, vamos a ver. A formar el desorden, vamos a ver. El baile del sillón es abrazón, el baile del sillón es retosón, el baile del sillón no es danzón, el baile del sillón lo bailo yo. ¿Quieres bailarlo? ¿Quieres gozarlo? Suelta todito tu cuerpo, que poquito a poco bailando el sillón, con un suave balanceo, que es como se baila el baile del sillón. El baile del sillón, que ricos son, queda sin bailar. El baile del sillón, vamos a bailar, vamos a gozar. El baile del sillón, que mira, mira mamita. El baile del sillón, tu baila, tu bueno, tu bebé. El baile del sillón. El baile del sillón. Ah, no, 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 no. El baile del sillón. Qué ricos son, queda sin bailar. El baile del sillón. Vamos a bailar, vamos a gozar. El baile del sillón. El baile del sillón.